OSDEMEO 1825 Estamos Es un placer volver a encontrarlos y a hablarles desde una de las herramientas predilectas de los políticos. En tiempos electorales sabemos del valor que han tomado las redes sociales y de cómo son utilizadas para construir una imagen casi desde la nada. Vamos a contarte a través de este programa de qué se trata esto, cómo lograr que la gente empiece a escuchar en un universo como el de las redes sociales y el de los medios de comunicación, tan contaminados por tanta palabrería política y tanta maquinaria de prensa y difusión. Cómo logra abrirse camino un mensaje para transformarse en el verdadero respaldo de una imagen que se va construyendo, la de la credibilidad de un político en campaña. La necesidad de aproximar y aterrizar al candidato lo más próximo posible de las personas. Las redes sociales cambiaron la forma de las personas en relacionarse con la comunicación ya que te permite que cada emisor, cada usuario de las redes sociales sea un productor de contenido por un productor de información. Esa capacidad, ese cambio que hubo, perdón, más que capacidad, ese cambio que hubo entre la pasividad de los medios analógicos, a donde yo veía el televisor lo máximo que podía hacer era cambiar de canal o yo leía un periódico y lo máximo que conseguía era virar la página del periódico, esa era la máxima interacción que yo tenía con ese medio, con las redes sociales ha permitido que yo dialogue y emite mi opinión inmediatamente. Eso ha obligado a que los candidatos y la política de alguna manera tengan como necesidad primordial sentarse al lado de esas personas y conversar con ellas. La publicidad que nosotros conocemos, esa publicidad que vendía Coca-Cola, esa publicidad de marcas de zapatos, de zapatillas, cada vez más se va muriendo. Salimos de una era que era orientada hacia la comunicación liderada por el marketing y la publicidad para una era del relacionamiento, que es la era de sentar a dialogar. Antes, la televisión y la radio y los diarios propalaban mensajes, los políticos se publicaban en notas periodísticas. Hoy eso sigue, pero no basta, hay interacción y se puede llegar desde otro lugar. De las redes sociales, yo creo que para los políticos, más que un espacio de hablar, es un espacio donde podemos escuchar a la sociedad. Si tenemos una capacidad de instalar, y eso se utiliza mucho en campañas, y las empresas también utilizan esos mecanismos de hacer lo que llamamos un monitoreo de las redes, te permite entender cómo la mayoría de las personas te mira, piensa sobre ti, qué están comentando o qué has dicho que les ha agradado o no les ha agradado, de qué manera has sido interpretado. Entonces, se hace una especie de una medición de ese monitoreo a donde verificamos de qué manera las personas nos interpretan. Eso ha sido una gran ventaja, porque en la era analógica, en la era de la televisión, como el principal medio de comunicación, era necesario hacer encuestas en la calle, aún se hace, pero era la única fuente de información sobre lo que estaba pasando, básicamente la única herramienta de análisis de opinión, eran las encuestas que demoraban semanas en hacer. Ahorita, en tiempo real, minuto a minuto, yo consigo ver si los resultados sobre mi estrategia comunicacional, sobre el proceso de qué es lo que yo he dicho en una entrevista o cómo me ayudan en el debate, yo consigo medir inmediatamente para saber si me está yendo bien o no. Eso, yo creo que es el principal cambio de la dinámica del uso de las redes sociales en un momento de una elección o de la misma gestión de un gobierno. En términos de comunicación institucional, en el ámbito digital, te ha permitido aproximarte de la ciudadanía sin depender de los grandes medios. Desde que existe el poder, desde que existe el sentido de que un líder toma las decisiones por su gente y determina el futuro del pueblo al cual él representa de manera legalizada o no, existe la mentira como instrumento de dominio. Desde el imperio inca, acordemos cuando llegaron los españoles, la mentira como fue crucial para poder articularse con ciertos sectores indígenas y ahí construir un imperio que destruyera los imperios ya vigentes aquí. Entonces, la mentira como forma de desinformación y de dominación ha existido. ¿Qué es lo que ha pasado? La tecnología ha permitido que la mentira llegue más rápido a un mayor número de personas. El ritmo del cambio tiene implicaciones completamente distintas y a veces más importantes que la dirección hacia dónde cambiamos. ¿Dónde vamos? Deja de ser lo más relevante comparado con la velocidad y la manera en que estamos cambiando. Porque Internet revolucionó todo y la velocidad no siempre es el vehículo en que viaja la verdad. Y ahí las redes sociales ha permitido también el Internet de manera general que crezcan o aparezcan como supuestos periódicos o medios de comunicación digitales que al final no son medios de comunicación, son apenas páginas web que sirven para publicar una u otra noticia para que muy rápidamente se viralicen las redes sociales. Y al momento en que yo vaya a verificar esa información, yo veo y ese sitio web tiene cara de un periódico de ahí, de una ciudad, de un estado X de los Estados Unidos. O si no, esto me parece que es de Colombia. O esto es medio brasileño. O sea, yo no identifico, yo no tengo cómo validar si ese sitio al final es realmente un sitio de una empresa o de un grupo comunicacional o de una cooperativa o de repente algún blog que realmente tiene un trabajo serio, que contrasta la información, que la valida. Entonces, crea esa sospecha. Y como nuestra sociedad, de alguna manera, cada vez menos aprofundiza su conocimiento, cada vez menos consume libros, cada vez menos accede a la información de una manera más completa, se confunde más fácilmente. Y eso ha permitido que tácticamente en la comunicación política se utilice la desinformación con más potencia para afectar la percepción de la ciudadanía en relación a una campaña electoral o si no, en relación a si ese candidato me gusta o no me gusta, porque dijeron que él una vez hizo tal cosa. Pero esa tal cosa, ¿a dónde salió? ¿Quién te dijo? ¿Es verdad? ¿No es verdad? Entonces la gente se confunde, obviamente, y ahí es más fácil convencer al electorado de lo contrario. Hoy vivimos en la muerte de la permanencia. Lo inmediato domina el lenguaje de las redes y ahí entran los políticos a tratar de convencernos sobre los temas de los que tenemos que hablar, sea en Twitter, en Facebook o en Instagram. Esta conversación múltiple es un campo de operaciones, es parecido a una batalla por la atención, y aparecen figuras míticas como trolls y robots. Troll es una cuenta que utiliza un perfil falso, o sea, yo no identifico la persona que está por detrás de esa cuenta. Es muy, ahora un poco más difícil hacer eso en redes, en Facebook, perdón, porque ha cambiado la forma de los términos de uso y Facebook ha hecho un trabajo más ostensivo en el sentido de dificultar la vida de la existencia de páginas con perfiles falsos, pero a la misma vez en Twitter es fácil crear realmente perfiles que parecen personas de verdad, que no existen, y que de alguna manera emiten opiniones o atacan o son muy ofensivas a ciertos candidatos para viralizar información de la manera más rápida, sin que ellos tengan que responder legalmente por eso. O sea, una persona crea una cuenta falsa, ofende a un candidato, genera una mentira, hace algún tipo de ataque misógeno o homofóbico, o de repente un ataque xenófobo, o sea, al momento en que yo voy a actuar legalmente, yo no consigo encontrar de verdad quién es la persona por detrás de eso. Ese es un troll. Y existen también los robots, que son robots, son miles de cuentas con esos perfiles falsos, pero que funcionan conectadas a un sistema que hace con que ellas repliquen muy rápidamente la información, o sea, tengan que dar muchos retuits o tienen que compartir muy rápidamente esa información publicada por algún sitio, perdón, en alguna cuenta de Twitter o que sea de un noticiero, de un periódico, o sea, de un candidato, de un partido, de quien sea, para que se consiga más rápidamente viralizar esa información en las redes y a partir de eso influenciar la opinión pública. Pero eso funciona de manera automatizada. A diferencia de un troll, que normalmente es una persona que está por detrás realmente fingiendo que es una cuenta real y no lo es. Una noticia o una palabra o una propuesta o cualquier cosa puede transformarse en una tendencia, o sea, de que millones de personas interactúen con esa información. En Twitter es muy rápido, o sea, podemos en cuestión de minutos, en media hora, ser una tendencia mundial sobre un asunto porque hacemos con que miles de personas o millones de personas interactúen con esa información que nosotros hemos publicado. Ya Facebook tiene una característica, inclusive por ser una plataforma que tiene más recursos multimedia y tiene un sistema de funcionamiento distinto, permite, primero, la participación. Esos influenciadores que había dicho inicialmente también están en Facebook, pero la gran mayoría de las personas, la gran mayoría de los votantes, digamos, en términos de comunicación política, se encuentran en Facebook, no en Twitter. Vimos hasta acá que se puede ser convincente, pero es necesario no perder de vista los objetivos de transmitir mensajes específicos, mensajes apuntados a un público que es vasto, es muy heterogéneo, pero que depende también de cada herramienta utilizada. El lenguaje va variando, las ideas puede que no, y la imagen se va construyendo con esta multiplicidad de redes sociales que hoy también llamamos plataformas y que le han dado un nuevo sentido a la política, pero sobre todo a la estrategia y a la construcción de alternativas electorales que pueden ganar el poder, poder que se define por el voto popular. En otras palabras, es una manera más de llegar a la gente y esa llegada construye un nuevo lenguaje, políticos y redes, más para seguir descubriendo en nuestra segunda parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!